Nadie se equivoque más a la piña, piña, pero al mundo goya Solo fruta fresca de verdad, a la fresca, fresca y al néctar goya A la fruta, fruta y al néctar goya A la pera, pera, a la pocha, pocha, a la guava, guava Pero al néctar goya, a la china, chira y al jugo goya A la fruta, fruta y al néctar goya, goya, goya Nadie se equivoque más que el goya tiene, tiene que ser bueno ¡Gracias!